Hola, buenas tardes. Soy Meggy de Rich Sun. Nuestra empresa se dedica a la producción de testigiles para hogar y cuenta con más de 20 años. Bienvenidos a nuestra sala de exposiciones. Aquí hay muchos productos. Por ejemplo, cojines y mantas, ropa de cama. Hola, hoy les presento la teya mamen de toallas. Esta es la toalla de playa. Es redonda, con muchas bolas. Las toallas tienen varios tipos. Esta es toalla de baño. Y estas son toallas de playa. Ok.